Hola, hola, ¿qué tal gente hermosa? Bienvenidas a mi canal, el diario de Patti Pease. El video de hoy se trata de un tag que se llama dos perfumes por cada estación. Espero que este tag sea de su agrado y me regalen un like. Les doy la más cordial invitación a que se suscriban, activen la campanita para futuros videos. Y si ya son parte de esta casita, pues les doy las gracias por todo su apoyo, por mirar cada uno de mis videos, por los bonitos comentarios que siempre me dejan. Muchas, muchas, muchas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar con este tag. Vamos a comenzar con la primera estación del año, que es la primavera. Y el primer perfume que les estoy mostrando es Honey de Marc Jacobs. Honey es un perfume ideal para la primavera. Es una fragancia floral, frutal. Sus notas más perceptibles son la miel y las flores blancas. Es fresco, frutal, dulce. Su fondo es de vainilla con miel tal cual. Según mi percepción, esta es una fragancia que huele a flores con miel de abeja. Es fresco y la verdad yo lo disfruto mucho porque su aroma es bastante agradable. El siguiente perfume es Juicy Couture Lala. Este es un perfume que es ideal para la primavera porque es fresco, es una fragancia floral, frutal. Me lo voy a aplicar. Ah, tiene un aroma bien agradable. Tiene una salida frutal. Huele a mandarina, a manzana y a groserías rojas. Su fondo es de violetas y de almiscle. Esta fragancia es fresca, floral y ligeramente amaderada. Es súper agradable. Ahora paso a la siguiente estación que es la de verano. A mí en lo personal me gustan mucho los perfumes frescos y bien ligeritos. Y les voy a estar presentando esta fragancia que se llama Dona Rosa Verde de Valentino. Esta es una fragancia que es ideal para esos días calurosos de verano. Porque es una fragancia floral, verde, rosa verde, tiene un aroma bien agradable. Tiene una salida cítrica, huele al limón, magnolia, cia rosa. Su fondo es de hierba mate y de almiscle. Esta fragancia es fresca, verde, picantita y ligeramente almisclada. Su aroma es súper agradable. Como para ir a la playa, estar en la orilla del mar. Es súper, súper fresquita y bien ligera. Ahora les voy a mostrar otro perfume cítrico que es ideal para la temporada de verano. Para esos días bien, bien calurosos. Y es Love Love de Moschino. Esta es una fragancia cítrica, es muy refrescante. Es una fragancia floral, amaderada, almisclada. Tiene una salida cítrica, huele a naranja, groseas rojas y a lima. También tiene el lirio de los valles, el cual hace esta fragancia acuática, sinónimo de playa. Tiene un fondo que huele a almiscle, a cedro y a limón. Y un poquitito, un poquitito dulce. Pero no es para nada empalagosa, es muy llevadera. Es un perfume ideal para el verano. Ahora voy a pasar a la siguiente estación y es la del otoño. En esta estación del año ya cambia el clima de caluroso a fresquito. Y en esta época comenzamos a usar suéteres más ligeritos. Y bueno, les muestro esta fragancia que es ideal para esta temporada fresca. Y es Dolce en Gabbana de One. Este es un perfume que me gusta mucho a mí en lo personal. Este es un perfume oriental, floral. Yo lo siento en su salida que es dulce, es intenso. Tiene mandarina, durazno, lychee. Es un perfume ideal para el otoño. Su fondo huele a almiscle, vainilla, vetiver y también a durazno. Es dulce, es elegante, moderno y es para ocasiones especiales y por la noche. El próximo perfume también es ideal para la estación de otoño. Me refiero a este perfume que es de la casa de Elisab. Y se llama Elisab Roche Couture. Me encanta este perfume porque tiene un aroma bien agradable. Es intenso en su salida, huele a rosas y a vainilla. Es un perfume floral. La rosa es la nota que más se le percibe. Su fondo es amaderado, floral, dulce. Este es un perfume bien sofisticado y además elegante. Por último vamos con la estación de frío que es el invierno. Y esta es la época del año donde tenemos que andar bien abrigaditos. A mí en lo personal me gustan los perfumes intensos y dulces. Y ahorita les voy a estar mostrando a Alien de Mugler. Que es un perfume súper intenso. Es un perfume oriental, amaderado. Y sus notas más sobresalientes son el jazmín y el ámbar. Su fondo es floral, amaderado, ámbarado y también balsámico. Es un perfume intenso que me gusta mucho para el clima frío. Es un perfume misterioso, profundo, sofisticado y muy sexy. El siguiente perfume que les voy a estar mostrando es Luna de Nina Ricci. Luna es un perfume ideal para el invierno. Es un perfume oriental, avainillado y tiene una salida dulce y cítrica. Tiene vallas silvestres, lima, naranja y caramelo. Su aroma es frutal dulce, su fondo es avainillado, amaderado, almizclado y también afrutado. También tiene matices de sándalo. Es una manzana caramelizada que disfruto mucho en lo personal. Su aroma es misterioso y además hermoso. Y bueno gente hermosa, esta fue mi selección de perfumes para este tag. Espero que haya sido de su agrado y me dejen deditos arriba. Nos vemos en un próximo videíto. Bye bye.